El ministro del Interior, Guillermo Rivera, habla sobre la consulta anticorrupción. Carlos Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aprobada ya la conveniencia de la realización de la consulta anticorrupción, queda ahora en manos del gobierno fijar la fecha para que los colombianos acudan a las urnas a responder un cuestionario de siete preguntas. ¿Cuándo sería esa fecha, señor ministro del Interior, Guillermo Rivera? La ley prevé que el gobierno puede convocar esta consulta en una fecha no superior a los tres meses luego de la decisión del Senado. De tal manera que el gobierno está pensando en convocarla para el 2 de septiembre. A más tardar el 2 de septiembre irán los colombianos a las urnas. Así es, el 2 de septiembre es la fecha límite y el gobierno está pensando en convocar la realización de esta consulta para el 2 de septiembre. Señor ministro, ¿vale mucho la realización de esa consulta? Algunos hablan de 300 mil millones de pesos. ¿Se justificaría esa consulta? Esta consulta hay que leerla como una inversión en la lucha contra la corrupción y como una inversión para la profundización democrática de nuestra sociedad. Señor ministro, muchísimas gracias. El ministro Guillermo Rivera, ministro del Interior, que nos ha informado que el gobierno ya está disponible para fijar la fecha tan pronto el Senado de la República le notifique la aprobación de la consulta anticorrupción. Con Carlos Ruiz, desde el Ministerio del Interior, para Noticias del Mediodía. Gracias por ver el video.